...historias de terror. Si van a tomar fotitos o van a grabar videos, por favor que sea sin flash, ya que van a concentrar a los improvisadores. Nada más que disfruten de la función. Gracias. ¡Compañía Mubos del Bosque! ¡Compañía Mubos del Bosque! ¡Vamos todos a camas! ¡Vamos todos a camas! ¡Esta noche a bailar! ¡Esta noche a bailar! ¡Estás listo ahorita! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vemos que... ¡Uoh! 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 ¡Ay, qué bonita! ¡Combparañ sucker! ¡Ay, demonic, ambagai! ¡aje Là! ¿Quién quiere? ¡Quién quiere? ... farka depasante ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Tienes un muchbelo? No Son nuevos Bueno chicos, nosotros vamos a ser sus guías esta noche Chicos recuerden bien, hombres a la izquierda, mujeres a la derecha Y muy importante, sin alcohol ni drogas Sí, porque Víctor se pone a besar las carpas, así que cuidado ¿Se ve? Se ve Pero esta noche tenemos algo particularmente especial para ustedes, novatos Esta noche es noche de terror Ahí si no fumamos algo sin drogas No se pueden fumar No entiendes nada Sí, pero vamos a pasar mucho miedo ¿Están preparados? Sí ¿Están preparados? Porque estamos acá en un bosque De plena noche Con luna llena Con luna llena Este es un lugar muy terrorífico, muy terrorífico ¡Estamos conmigo! ¡Estamos conmigo! Pero, por favor, no es el único lugar terrorífico, ¿verdad? Sí, en todos los chiles, en todos los chiles, en todo el mundo hay lugares chiles ¡Ah! ¡Bolondrina! 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 Dime en un lugar terrorífico, fuera de Santiago, pero puede ser un chile ¿Fuera de Santiago? ¡Bolondrina! 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 Pero es muy lindo, el Teatro del Lago, el Kuchen ¡Buchen! ¡Buchen Lade! ¡Es muy rico! Y fueron allá a acampar Pero... se encontraron con que... el lugar donde los hospedaban no era un lugar muy tradicional y... no les gustó mucho su experiencia allá ¡Gracias! ¡Cansada! ¡Ya hemos chineado mucho rato para llegar acá a putillar! A mí nomás me encargan de llevar las ollas y todas esas cosas. ¡Cállate, cállate, cállate! Oye, acá, este es el lugar que hay que reservar. Yo no me encargué nada, eso no me encargaron el equipaje, la olla y esas cosas. ¡Sí! ¡Este es el hospedaje! ¡Gugen, Berlín! ¡Gracias! ¡No me llamaron bien! ¡No te llamaste! ¡Soy Alexandra! ¡Llevarlo en época y esc poderle! ¡Escuje la domina sobre el geloso! ¡Llevaro en el jardín cinco meses! ¡Que somos estudiantes! Bueno. ¿Usted se va a anarquear de los trajes de mi mamá? ¡Sí! ¡Muy conocida! ¡Ay, sí, sí! Yo te le dijera, ella no va a poder estar ahora, tiene un problemita, Pero me encargó a mi invitada ya. ¡Ay, muchas gracias! Tienen acceso a toda la casa. Una casa alemana, preciosa. ¡Qué lindo! ¡Ya se pasó, Daniel! ¡Muchas gracias, mi mamá! El desayuno puede probar. Bueno, nos vemos después. ¡Los vemos! Pues guarda la llave. Por aquí. Por acá. Este es el lugar del lago. Se siente el frío. Se siente el frío. Este va a ser el lugar perfecto. Aquí. Aquí invocaremos. Aquí lo invocaremos de nuevo. ¿Sabes que vienen muchos chulistas, no? Querido hijo. ¿Javier? Muchas gracias por llegar al lado. ¿Sí? Me mandó Alejandro. Llegaron tres. ¿Tres? ¿Le contaste a tu madre ya? Sí. O sea, sí. Ya saben. ¿Tienes todos los preparativos? Son de Santiago. Santiago. ¡Qué estúpido, Santiago! Santiago. Oiga. Yo no sé si voy a ser parte del proceso. Pero tú tienes que traerlo. Sí. Nos vamos a quedar hacia media. Es que he sentido un poco de... ¿Culpa por los años anteriores? Sí. No eran tus compañeros. No eran tus compañeros. Sí, pero estos yo los conocí. No, no, no. ¡Venga! No te puedes arrepentir. No te puedes arrepentir ahora. Está bien. ¡Clara! 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 ¡Qué bueno que llegaste! ¡Clara! ¡Clara! Ya llegaron los niños. Ya llegaron los niños y los chiquillos. Ya tienen todos listos. Para el ritual. ¡Clara! ¿Estás segura que quieras? Hagamos el ritual con esas personas. ¿Cómo no voy a estar segura? Si son tan de fresca. Para hacernos más jóvenes. Sí, Clara. Todos pensarán que tenemos unos ochenta años. Nadie sabe que tenemos casi unos cincuenta años. ¡Ay! 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 ¿Sabe qué? Vienen a tomar desayuno. ¡Ay! 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 No, no, no! ¿Desayuno? No, no. ¿Estás ahora? ¡Ya! 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 ¿Dónde está la fichura? ¡Tení, superávit! ¡Hola, chiquillos! ¡Gracias, tía! ¡Tiene un chocolate de marido! ¡Chocolate de marido! ¡Cujen! ¡A mí me quedaron de que no cujen! ¡La nariz que les trae todo esto! ¡Cujen de manzana! ¡Cujen de manzana! ¡No hay que excluirme! ¡De manzana! ¡De manzana! ¡Oye, ábrele un chocolate! ¿Y con algo caliente? ¡Tragimos los corderos! ¡Qué rico ahí no estaba aún! ¡Sí, sí! ¡Hay una fiesta! ¡Necesitamos traer más carne! ¡¿Y qué eres tú?! ¡Él tiene guardias! ¡Él tiene un café! ¡Vamos! ¡Le va a dar algo calentito! ¡Sí, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga para casa! ¿Veis? ¿Estos corderos muertos? ¡Sí! ¡Hay que llevarlos toditos! ¡Ay, pero padre! ¡Este es el santiaguino! ¡Seguro frío! ¡Está así bien desnudo! ¡Este le quedó calentito! ¡Antes de eso! ¡Muchacho, usted tiene fuerza, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Se va a bañar en el lago! ¡Sí, va a bañar en el lago! ¡No, no, no, no! ¡Túme el lago! ¡Túme el hacha! ¡Tiene que matar a este... ¡tompero! ¡Venga, pues! ¡Ya, pues, antiguino! ¡Ya, pues! ¡Anda! ¡Por favor! ¡Pero si eso es un pobre... ¡Mátalo! 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 ¡Oh! ¡Oh! Derramó sangre. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Chiquilla, qué bueno que me acompañan aquí acá! Les voy a enseñar cómo... ¡Clara! Les voy a enseñar cómo hacer el tema. ¡Clara! 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 ¡Van! ¡Clara! ¿Qué más mas... Clara! ¡No hay, no hay, no hay poquita manera! ¡Clara! ¿Solo de manzana? ¡Solo de manzana! ¡Clara! 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 Primero tienen que partir pelando las manzanas. ¡Ah! ¡Esta son cuchitos! ¡Oiga! ¡La manzana! ¿ miałan visto mi amigo? ¡Malmán! Sí, ya va a venir, no se preocupa. Dele lo muere. Que se fue con su hijo. ¡Ajá! Te traje el ñachi. ¿Cómo fue el ñachi? Su amigo mató un cordero, no supieron. Tómenselo, lo haces. Tómenselo, lo haces. Tómenselo, lo haces. Tómenselo, lo haces. Para que peleen bien las manos. Son simpáticos. ¿Cuántos lugares hay? Tómenselo. ¡Tómenselo! 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 ¡No se enoje! Tómenselo entonces. ¡No waist! ¡V bonus! ¡No se enoje el accidente! Fue, no se enoje el micrón. ¡No se entoje el classified marido! ¡No se escuche el ruido! ¡Se escuche el ruido! ¡Se escuche el roido! Fue, no se enoje el sale marido. Sí, voy a les mand threatens. ¡Ya les bajamos el fente con esas minillas! EX Sabbath... ¡No se está графos que están estas versiones! Marta Chiquillos Marta, sí ¿Qué? 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 No, 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 no hablo ¡Santiaguino! ¿Por qué te sentiste? ¡Tal! ¡Muerte matando un cordero! ¡Sí! Y es tu turno Para el sacrificio de nuestra señora Por ella Debes hacer lo necesario ¡No! ¡Amigas! ¡Chiquillas! ¡Déjenla! ¡Déjenla! ¡No, yo no! ¡No quiero yo! ¡Es hermosa! ¡Por la sangre de ella tiene que pedirle el superfluo! ¡Mata! 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 ¡No! ¡No! No! No pero que dice! No! Corre! 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 No! Corre! Corre idiota! Corre! No! 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 Siga! No! Vantra! No! Vantra! No! Vantra! ¡Vantra! ¡Vantra! ¡Nunca más! ¡Nunca más volveré a apotillar! ¡Nunca, nunca, nunca más! ¡Nunca más tengo que correr solo! ¡Nadie me quiere nada! ¡Nunca voy a ir para allá! ¡Nunca más que transition! Es mentira, eso no es verdad. Esa cosa no existe. Bien rara tu historia. Sabe en el diario. Oye, pero esta es la primera historia. ¿Hay más? ¡No! ¡Sos beneficiosas! ¿Qué parece que contemos otra historia que me preguntaba sobre los vatos algún objeto? ¡Una vata! No me preocupes. ¿Trantera? ¿Trantera? ¡Ah! Donde se guardan muchos secretos. ¡Ay! ¡Es competidor! ¡Es una historia! ¿Y alguien se sabe una historia con una otra historia? ¡Mmm! ¿O pedimos otra gente? ¡Y hombre de una! ¡Sí! ¡Cuenta! 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 Pero no me quedan bien. ¿Qué? 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 Esta historia es de la señora María. Ella gustaba de guardar en su gran cartera cada objeto de las personas que la incomodaban en la vida. Los guardaba para recordarlas. Recordar porque las odiaba. la señora María era conocida por tener un carácter difícil y por guardar todo en su enorme cartera. ¡Oh! 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 Señora María ¿este listo los vestidos? ¡A dos cosidos! ¡Qué bueno! ¿Fuiste a Independencia a buscar esas telas? No son de bandera. A... ¡Oh! ¡Oh! ¡Te has dicho tantas veces que solo Independencia encuentro buenas telas! Pero... Estas son las que teams... ¡Laita! Sí muy. Bueno... Puede que funcione. ¿Cuánto trabaja? Pero señora María, yo llevo todo el día, me tengo que ir para la casa. Tengo los dedos sangrando, miren. La uñita. Mamá, mamá, ¿cuándo tenemos vamos a ir para la casa? Trajiste a tu hijo de trabajo. Hola. Hola. Yo le dije que mi marido está enfermo. ¡Anda por al patio! Bueno, vete, vete. Me gusta que... ...sangres, la verdad. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Perdón, señor. ¿Estás bien? Sí, estoy cansado ya de pegar todos los postres de todas las personas que han desaparecido en el barrio. ¿Usted no se da cuenta de lo que está pasando? Aquí está Glenda. La encontraron la semana pasada. No tenía su liario. Aquí está Tiffany. También desapareció la semana pasada. No tenía su anillo. Y aquí está Roberta. Desapareció. Fue la primera, de hecho. Ella no tenía ese pelo maravilloso. Estaba pelada. La verdad es que yo no tenía nada. Es un patrón. La policía de este pueblo no hace nada. Nunca ha hecho nada y... Voy a seguir desapareciendo los niños y no es así. Yo tengo miedo. Que alguien me ataque un estudio y se lleve mi payuelo. Yo soy lo más preciado que tengo. Pero... Seguire poniendo los carteles. Te ayudo. Hola, María. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Preparada para lucir mi nuevo traje que confeccioné toda la noche. ¿Tú trajiste algo nuevo para mostrar? ¿O siempre lo mismo? No. La mamita Clara se equivocó. Deja. Ay, culpa Clara otra vez. Pero ya no será problema ella. Y ahora tú. Con tu nuevo outfit. ¿Me encanta ese collar que traes? Sí. Es una herencia de mi abuela. Oh, me encanta. Te queda tan bien ese cuello. Sí. ¿Cierto? Te hace lucir más joven. Sí. ¿Sabes? No lo toquestando. No lo tocaré mucho. Y creo que no te va a hacer... Falta. No. Venga. Oh, me... Ay... Oh, me ha... Ay... Oh, mi Dios. Qué lindo, Cullado. Ahora llevo con el cuerpo. Podría utilizarlos. Claro. Qué bueno. Te encargas de esto. Sí. Tú sabes que la única razón por la que no te he matado es porque no ayudas con estas cosas. Después líneas la sangre, por favor. ¡Mamá, mamá! ¿Qué es eso? Es verdad. ¡Es un muerto! Está durmiendo. ¡Es un muerto! 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 ¡Hijo! He escuchado, por favor. Es que ha desaparecido tres manchitas más. Buenas noches. Buenas noches, respetable oficial. ¿Llamaron por una denuncia? Sí. ¿Tres desaparecidos más? Gracias a Dios. ¿Qué oficia usted? No se preocupe, hermosa. Me inspiraron. ¡Alte, tranquila! A mi lado. No le pasará nada. Cuéntenme los hechos. Este es el asociario. Hemos hecho toda una campaña. Si ve, en todo el barrio hay carteles. Necesitamos ubicar al asesino. Hay un patrón muy claro. Se lleva lo más preciado de cada una de sus víctimas. ¡Azollas! ¡Panuelos! ¡Vinero! ¡Pelúcar! ¡Ropa interior! Y además, este fin de semana, creo que es la oportunidad de atraparlo. Es el aniversario del barrio. Y haremos una gran feria en el callejo. ¡Es un muerto! ¡Es un muerto! ¡Es un muerto! Hijo, hijo. ¿Cómo estaba hablando? No, mamá. Se vio a la abuelita que está un poco enferma. ¿Qué es lo que sucede aquí, el muchacho? Se dice que la abuelita está bien, mi amor, la abuelita está bien. Mi niña, mi niña, ¿sabes algo? ¡Habla el suelo! Déjala, déjala hablar. No sabe nada. ¡Mamá! Hijo, calla. Calla. ¿Estás siendo cómplice de algo? ¡No, abuelo! Ese es el hijo de María. ¿Qué estás hablando? No sabe lo que estás diciendo. Él no sabe. No tienes ni idea. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En la casa de Alfredo! Hace 30 años. Mamá. ¿Hijo? Quiero que me compreses este collar. Es hermosa para ti. Te voy a quedar el mejor. ¡Cómpramelo! Sí. Sí. Si tu papá tiene plata. Hola. ¿Me puede vender el collar? ¿Está ahí? Por favor. Ay. Quiero el collar de ella. ¿Qué está usando? Con permiso. Ay, mi collar. Muchas gracias. Es el collar para mi hijo. Lo siento. Lo siento. Yo le pedí primero porque esta cosa no tiene para eso. Muchas gracias. Mamá, yo quería ese collar. Lo sé. ¡Cómpramelo! Quédate lista. Es mío, ¿ok? Ya. No. Mi mamá me lo voy a comprar. Llegó primero. ¡Dame ese collar, maldita! ¡Háselo a mí misma! ¡Dáselo! ¡Eso! 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 ¡Pídeselo! ¡Eso! ¡Táselo! ¡Eso! 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 Quizá todo el mundo va a tener una bolsita! ¡Ahhh! Quieres que te vas a hacer toda la vida, todo lo que tú quieras. Y así, como yo hice con él, puedes hacerlo con toda la gente porque tú te mereces toda hija. María, te amo, te quiero. Querírtelo en mí. ¿Me das pieza? Sí. Toda la vida. María. ¿Tenés presente? Pensé que te vería hoy día. ¿Me estás viendo? Sí, sí, sí. Viví a tu hijo, días atrás, irrumpiendo en mi casa, junto a esa mujer que trabaja contigo. Debe estar un poco confundido. Sí, sí, sí. Nos hemos confundido. Me gustaría que me dijeras qué traes siempre en esa enorme cartera. Mi amor, no pensé que te iría a contar estas cosas ahora, pero... ¿Tampoco pensé que me iba a contestar la máquina de Fran? Sí, sí, sí. Sí, sí. La verdad... me gustaba tanto. Tanto. Dice eso contigo. Pero... Maldito perro Ya sabes, ya sabes Maldito perro Ay Bien, gracias No puedo seguir haciendo esto No puedo Llevo 10 años a alcanzar ¿Quieres que te gasté de nuevo? Estoy cansado Mi niña Eres como una familia para mi Desde que mi madre murió Tú sabes que soy el experto Económico para ti, tu guacho Pero no podemos seguir Matando gente ¿Quién no? Nadie lo va a extrañar ¿Y quién? ¿Cómo quién no? Ya viene la policía ¿Cuántas veces? El niño se está dando cuenta ¿Qué más le pueden ver? No sé, pero limpia el cuerpo Pasen, pasen Es esta la casa Es una casa muy grande Tiene muchas piezas Señor policía Señor policía ¿Qué más le gusta? ¿Qué más le gusta? ¿Qué más le gusta? Espero que un día sea tan musuloso como usted Esta casa está llena de piezas Y en una de esas está ella Con mi madre Hay que matar a la fiscina No a mi madre Por favor Es que el otro hombre le confundía ¿Y cuál era su madre? Es Clara Es Clara Es mi madre ¿Quién rompe mi casa? No, no ¿Pero qué mujer más bella? No Son invitados míos Oficina Ah, pero qué belleza De nuevo ¿Por qué rompe mi casa? ¿Por qué hay muchas niñas desaparecidas? Ah, sí, sí Exacto En el pueblo ha desaparecido la mitad de las adolescentes ¡Ay, un puerto! ¡Ah! ¿Qué hace un puerto aquí en casa, Clara? Yo creo que Clara es una asesina Clara, ¿qué es eso? ¡Un cuerpo oficial! No, no, no Tranquila, no te preocupes ¡Él es la asesina! ¡Él es la asesina! ¡La asesina! ¡No! ¡Quién es la asesina! Y ¡as un guacho también! ¡No! ¡Aquí Tengan los dos abrazados! ¡Dios Papi! ¡D ihren tenido una idea! ¡D Robin! ¡Hoy un lectoría! treatment ¡D� van el silencio! ¡Ding! Hi! ¡No se mistiling! ¡Gracias! En la cana Yo creo que ya estamos Con la historia ya... Chicos, ¿quieren escuchar la historia más? ¡Sí! ¡Ay, qué taniente! ¡A mí me da susto! Y para esta historia vamos a preguntar... ¿Y tú? ¡Ay, qué guapo! ¿Y tú? ¿A quién le tienes? No te sientas presentado Habla ¿Qué? 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 ¿De qué tipo de cosa especificamos? Por esto ¡Ay! ¡Ay, sí, se está apagando! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¿Quién los osos animales? ¿O los... ¿Osos pernúes? ¿O los osos que usan cuello? ¡Ay, sí! ¿Una historia de uno? ¿Esta vez una? ¡Una! ¡Una! ¡Cuenta! 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 de Juan el cazador. Juan el cazador era una persona que simplemente al principio cazaba animales por necesidad, pero encontró placer en torturar a los animales. ¡Era muy malo! Torturaba a cualquier animal que veía y eso hacía que la gente del pueblo no lo quisiera mucho. Tenían miedo principalmente por sus mascotas, hasta que un día se cruzó con una mascota y un dueño que le trajo muchos problemas. Y este es el corazón. No quiero más. Te asocia tus manos. ¡Este gato no te hacía bien! ¡Son sus órganos! ¡Mira! ¡Pruébalo! ¡Hazte hombre de una vez! Ya estoy cansado de que traigas mascotas abandonadas en la calle. Te he dicho que no quiero otro animal en esta casa. El señor se murió el oso. Ni hambre. Se murió. Quiero que traigas más animales a esta casa. ¿Entendiste? Sí. O va a terminar como este gato. Recuerda que mañana vamos a ir de casa. ¡Prepárate! ¡Prepárate! ... ... ... Sí, pues Carmen. El caballero es muy malo. Hoy día ha matado al gato. Con ese caballero es súper malo. Y obviamente ha matado a gatos. Dicen que ha matado a paloma, a pully, a perro, a lagartija... Muy buenas tardes. Nosotros somos del refugio. De la Asociación de Defensa de Animales. Así es. Dejaste ahí hasta la puerta. Así somos los activistas. Quisiera firmar aquí. No somos de Greenpeace. No. Cruz. Nosotros vamos a ir a hacer una huelga porque allá en el bosque están matando a muchos animales. Están matando vacas, corderos y además animales domésticos. Y otros animales en peligro de extensión también. Hay un animal muy raro también en el bosque. Si hay gente mala por aquí, ¿qué mata? Si. ¿Cómo hay gente mala? De hecho, yo, mi patrón, mi patrón, si usted quiere venga yo le cuento todo. Ya, vamos. Muy bien, está a su casa. Pecino, usted ha visto a la Michi. ¿Cuál es? Es mi gatita. ¿Una negra? Sí. Con una mancha blanca en el espacio. Es la misma. No la he visto. Es que ese se me perdió ayer y la Michi nunca sale de la casa. Yo le voy a dejar la puerta abierta. Tienes que tener cuidado. Ah, bueno. ¿Y ese perrito que tiene ahí? El pupi. Mete a tu ruido ese perrito. Ay, sí, que no le siento. Ese es el chorizo. Igual yo se lo puedo cuidar. ¿Usted cree? Venga. Es bueno que por los animales. No le he visto ningún animal suyo en casa. ¡Oh, eso es tú, güey! ¿Qué es eso? ¿Cómo no le llega a decir eso? ¡Marta! ¡Marta! ¿Y los señores? Huele como a... ¡Oh, huele muy mal! ¡Huele a putrefacto! Mira, mira. ¿Qué? Hay como un humo. Hay como un humo. ¡Mucho el humo! Yo sé que acá en este busque hay muchos animales, pero a mí me dijeron que había otras cosas también. ¡Eso es mentira! ¡Aaah! ¡Buenas noches! Ya que ustedes me querían pedir información, yo aquí les vine a presentar a mi Patronfo. ¡Hola! ¿Cómo está, caballero? Venimos por una campaña. ¡Qué feo usted, caballero! Venimos por una campaña de... Nosotros somos... Somos de refugio. ¿De animales? Sí. ¿Animales? Sí, ahí tenemos muchos animales en el... Nosotros estamos en contra de todas las matanzas animal injustificadas. De todo. ¿De la comida? No puedo ser voluntario. ¿En serio? ¿Quieres filmar acá? No. ¿Por qué me discrimina? No, le estamos discriminando. ¿Qué está discriminando? No, estamos discriminando. No. ¿De qué pasa? ¿Pero no? ¿Qué le pasa, caballero? Usted anda solo. No. O sea, tú estabas solo. Recién atabas con alguien. ¿Pero qué pasa? Es que yo no les he contado. ¿Qué me... ¡Aaah! 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 A mi Patron lo maldijo la luna llena. ¿Cómo que lo maldijo? ¿Por ser tan malo? ¿Y usted quiere proteger a los animales? Sí, sí, por eso vinimos. ¿No va a proteger a él, puñol? Y él está maldito. ¿Y lo va a matar a usted? ¡No! 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 ¡Se perdió en el bosque! ¡No te asustan! ¡No! ¡No! ¡Hola! ¡Ay, usted! Rescate este bosquedito. Creo que no da más rojo. ¿Usted me pudría ayudar? ¡Obvio! Pero no está apretando un buen fuerte Él casi se la arregla a Lala Oiga, a mí no me gustaba ni tan tan bueno Ahí está Lala Mataba de matar a tu paja Animales Me parece que no es el único animal que ha matado ¿Qué sabe usted? Yo sé de maldición de luna Que usted está maldito desde que nació Y seguirá estando maldito Usted va a dejar de matar seres vivos Va a dejar de matar gente Porque sé que quiere matar gente Usted va a pagar por todos sus pecados, caballero Por todos sus pecados Por todos sus pecados Por todos sus pecados Por todos sus pecados, caballero Estúpido Ya se va a acordar de mí Se va a acordar de mí Diga al refugio Diga al refugio Aquí está bastante tranquilo, caballero Con los animales Con los alces Con los pavos reales Y con el favorito El oso Este es el paraíso de Gris Peas Chicos, yo les hablo Y creo que hablo con los animales Pero Hay un señor muy malo Que les quiere hacer mal Oso Tú siempre has sido el protector Acompáñame Acompáñame, don el caballero No seas un cobarde No seas un oso cobarde No puedes Yo sigo, no puedo guiar No, usted más raro que la chucha Chicos, porque esto se da por el refugio Vamos Vamos, oso Cállate Pensé que sin lengua ibai a callarte Si te corto el cuello de callar ¿Quién? Caballero Soy el de antes Vengo con la encuesta De la tibista Cállate Hola, caballero ¿Puedo pasar? Permiso Déjame abrirte la puerta Por si acaso Caballero Recibimos las denuncias ¿Qué denuncia? De que usted es una persona mala De que usted anda matando a alguien Mire, francamente El cadáver de los animales Acá Hay un ropardo colgado ¡Basta! Esto le ha hecho mucho malo En la naturaleza Cállate ¿Qué está acá? ¿Qué hay de esta caja? Deje Mi casa Y mi caja La naturaleza se lo va a devolver La naturaleza se lo va a devolver Cállate Me Peter Él viene a pincar el cuello ¡Bravo! 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 Y el oso se lo comió Se lo comió Se lo comieron todos No señor Tenía el hijo Y a lo mejor su hijo sigue vivo Y le sigue los santos Las maldiciones se heredan Todas las historias eran de mentira ¡Hay un Kuchen! ¡La vieja Tercera! ¡Un oso! ¡Hay algo allí! ¡Nos! ¡Hay algo allí! Todos los cantantes ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!